Son 74 trabajadores quienes acompañados del Secretario Regional de Construcción Civil de San Martín denunciaron esta mañana por despido arbitrario al consorcio China Railway International Group Sucursal del Perú empresa encargada de ejecutar la obra de la moderna infraestructura de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional Luis Gallo, Secretario Regional de Construcción Civil de San Martín lamentó la actitud que vienen tomando los administrativos de la empresa China encargada de la ejecución de obra quienes nos están preocupando por la seguridad del personal que elabora Estamos ahorita acá reunidos con el Comité de Obra de la Obra Escuela Técnica de la Policía por el motivo del despido que ha habido de los trabajadores más que todo sindicalizados de la obra de la Escuela Técnica de la Policía y por la discriminación que se está viendo ahí en esta obra y también del tema del compañero que tuvo el accidente el día sábado a las 10 de la mañana a esa hora más o menos estamos viendo que el compañero realmente la empresa cumpla con todo al trabajador y que no lo desampare así como ha hecho con los compañeros que los ha retirado de la obra que esa vez que hubo el accidente del muro a esos compañeros ya los retiraron a esos dos compañeros que estuvieron en ese accidente y no puede ser que también los vaya a retirar el compañero también los vayan a desamparar esa es la preocupación de la organización ahorita de que los compañeros han estado porque están teniendo descanso médico los están retirando de obra esa es la preocupación más que todo de la organización ahorita y el día de mañana vamos a tener una reunión extra proceso que aquí está para el día de mañana con la empresa a las 2 y 30 pm esperamos que la empresa también se apersone porque nosotros vamos a estar como organización y también va a estar el comité de obra va a estar el ministerio de trabajo vamos a tener un diálogo y concordar que realmente lo que está pasando en esta obra realmente es preocupante más que todo la ley de seguridad y salud del trabajo el compañero que está trabajando no tenía ni un andame no tenía donde poder sujetar esto con una tabla ahí sale en el video y realmente es preocupante el accidente que están viniendo seguidamente ni siquiera eso también hay incidentes en la obra todo eso estamos realmente como organización preocupados y queremos velar por cada trabajador que está ahí Asimismo, el secretario regional de construcción civil de San Martín señaló que esta actitud de los responsables de la obra es cuestionable debido que despidieron a obreros que pertenecen al sindicato en apariencia para evitar más denuncias de irregularidades No, el día sábado estuve ahí conversando con el compañero a las 9 de la noche está más establecido gracias a Dios no tiene funciones lo que le ha pasado a los exámenes médicos hasta ahorita que está acompañado está bien, pero realmente su recuperación va a tardar un buen tiempo porque tiene fracturas Usted nos habla de despidos masivos ¿Cuántos han sido despedidos? El día sábado han despidido algo de 74 de los 74 han salido algo de 34 de la organización todos, todos han salido más que todos de acá de la obra y es preocupante porque la obra ni siquiera creo que va ni un 80 ni un 70% y ya están despidiendo pero sí sabemos que hay subcontratistas que están esperando a ingresar a trabajar a esa obra están despidiendo a los trabajadores pero están esperando entrar a los subcontratistas eso es lo que es la preocupación de la organización es por qué quieren subcontratistas está bien, pueden trabajar pero ellos van a pensar que van a entrar y no van a pagar los derechos laborales y la empresa se va a tener que solidarizar por todos esos compañeros que ingresen a los subcontratistas porque van a tener que pagar todo porque la obra es algo de 89 millones y se tiene que pagar todo en esa obra Por su parte, uno de los obreros que la semana pasada se salvó de milagro luego que casi le aplastara una pared denunció que los representantes del consorcio china Railway International Group Sucursal del Perú le ofrecieron dar todo el apoyo para que pueda recuperarse y ganar su dinero sin embargo, fue despedido también el mismo sábado Empezó a desplomarse y acá el compañero que tengo a mi lado me alertó para salir al momento que estoy saliendo me quedé atrapado ¿Por qué se voltea? Empiezo a voltearlo desde la mano y ahí empiezo a voltearse la pared empezó a caer hasta donde yo estaba yo estaba débil yo estaba débil en la carrera y no han tomado en cuenta la situación no han tomado en cuenta porque hasta ahorita porque no se preocupan en ver si yo estoy bien o si yo sigo mal pero como tiene este un área que se llama SOMA les ha remitido y se me lo comiendo que yo estoy completamente sano y no es verdad porque yo puedo mostrar la herida que yo tengo acá y no estoy seguro todavía que sí siento yo lo estoy curando con mi propio médico o sea, no estás viendo no estoy viendo perdí a ellos a los pavos y me retiraron de la obra el día sábado ¿qué te han explicado? ¿por qué te han explicado? me han explicado porque estoy ya estoy bien y ya llegaba el día de la baja y ya me apartaron de la chamba y aunque ellos mismos no sean la empresa mismos, los chinos mismos se han ido a mi casa a ofrecerme el trabajo porque yo no me preocupo no sé como quién intimidarme o como quién va a decir no, no hagas nada no denuncio nada te vamos a dar trabajo hasta fin de año Alexander Rojas Vela también denunció despido arbitrario yo estaba tejiendo a la de Fierradilla manejando una malla una malla de metro veinte por arriba o sea el pared que cayó había una máquina ahí de frente a nosotros como a diez a diez o quince quince metros que estaba excavando y eso le debilitó al muro y se cayó y había una desesperación cayó de eso y se quedó enterrado también que yo también voy a salir en casa me hincó también un alambre acá se hinchó esta parada de acá se hinchó la parada de que está sanando pero acá me resultó otra herida porque me resultó esta herida y yo pide permiso para el descanso y yo para ahí a la salud y me pide a la salud y el doctor le dice no tienes que venir un día y yo no podía descanso hace más o menos cinco días y tenía dos descansos creo y por eso me viene a votar a mí o sea diciendo que la señora de la china que es la señora de la diciendo que nos va a apoyar o sea yo con el compañero que nos sigue y el administrador también me dice así que si lo vas a apoyar hasta el último me dice que lo vas a apoyar hasta el arma de permiso y de manera que veo ahí el nombre de Díaz Ago que en la baja está ahí mi nombre y yo y el compañero diciendo que nos va a apoyar hasta el último en total no es una mentira que lo dicen ellos y en total y en total Carlos Santa y yo esa vez imagínate correr de un hueco casi de un metro veinte del piso y sale cómo sale tu columna cómo sale y además psicológicamente cómo te quedas traumado porque ves que vas a caer de una te vas a caer encima a veces muerto pero no te sabes miseriosamente que eres traumado de uno ¿Consideran que porque en el resultado de heridos les han despedido? Supuestamente estamos también unidos en la masa en la masa que estamos protetando por el pavo que injustamente que no debe ser Finalmente Cornelio Lozada también integrante del sindicato desconoce el motivo de su despido y a ese día se encontraba mal de salud al llegar hoy a su centro de labores se enteró de su despido Constancia y me encuentro que estoy en la lista de liquidados también solamente porque he estado mal y no me parecía trabajar el sábado pero yo tengo mi constancia que me han atendido de las cuales el día de hoy me dicen que estoy liquidado ¿Ellos saben que estaba aquí? Yo el sábado me sentí mal estaba con vómito con piel estaba con toda más yo de mi casa me han traído mi esposa al centro de salud por eso fue emergencia me han ingresado y me han atendido claro todo el día este día me han dado de alta de 100 a las 12 y media de tapos suelos y cuando yo me he ido llevando esto y a veces los compañeros me dicen que yo estoy liquidado de los cuales ya pues no yo no puedo decir que no se pueda hacer nada porque yo estoy en la lista de liquidar liquidar de la lista de la lista de la lista